Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Por haber ofendido al hermano, por la falta de sinceridad, por haber apartado mis pasos del camino que lleva hacia ti. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Por haberle negado mi mano, al que tanto esperaba de mí. Por haber apagado mi voz, y no dar testimonio de ti. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad.